¿Cómo se reabre con un tope? No se reabre en forma abierta, se reabre con ese tope de 4.000. Creo que va a haber alguna modificación en la introducción de algunos vehículos eléctricos dentro de ese cupo, dentro de ese tope. Y con las condiciones que ya habíamos enviado anteriormente a la Junta para modificar la regulación y evitar la generación de flotas que fue una desviación de la norma que se generó en la práctica y que queremos evitar. O sea que a partir de la aprobación del decreto, que esperemos que ocurra hoy de tarde, va a haber la posibilidad, o sea una persona va a poder ser permisaria, pero va a dejar de existir en un periodo de 15 meses la figura del conductor sin permiso. Eso lo vamos a tener que, a partir de la aprobación del decreto, obviamente que hay que generar todos los mecanismos administrativos, pero estamos convencidos de que vamos a mejorar aún más esta regulación que ya de por sí creemos que es una buena experiencia. También se refirió al paro de los trabajadores del taxi que este jueves se movilizaron en rechazo a la apertura del registro. Respetamos sus opiniones, no las compartimos, porque justamente uno de los principales objetivos de la regulación es preservar el sector taxímetro para que la irrupción de nuevas tecnologías y nuevas modalidades no se haga en forma introspectiva, como ha ocurrido en otros lugares, y eso deje gente por el camino. Respetamos sus opiniones.